Verificar las tareas que se han cumplido, ¿en qué debemos avanzar? ¿Qué nos vamos a proponer como tareas y metas nuevas en todas las áreas de la activa dinámica que tiene la relación entre las Armadas de Chile y Colombia en temas de operaciones, de inteligencia, de construcción naval, en temas de ciencia y tecnología como el programa antártico? Con esas palabras resumió el vicealmirante Ricardo Rosso, segundo comandante de la Armada de Colombia y jefe de la delegación de ese país, la sexta reunión bilateral entre ambas armadas que se desarrolló en Valparaíso, Chile. Las actividades de la delegación colombiana en Chile incluyeron saludos protocolares al director general del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, vicealmirante Fernando Salazar, al comandante de operaciones navales vicealmirante José Luis Fernández y al comandante en jefe de la escuadra contra almirante Roberto Segers. También tuvieron la oportunidad los colombianos de visitar el Museo Marítimo Nacional, la Delegación de Operaciones Marítimas, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, una unidad de la escuadra nacional y la Academia de Guerra Naval. La delegación colombiana recorrió también la Escuela Naval Arturo Prat, en donde el vicealmirante Rosso impuso al estandarte del establecimiento la condecoración Medalla Militar Servicios Distinguidos a la Escuela Naval Almirante Padilla, en una ceremonia realizada en el Patio de Honor.